Buenas tardes, buenas tardes a todos, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara de manteles largos, Dani. De manteles largos porque estamos completamente en vivo desde La Doña, con nada más y nada menos, Marce, que con Aldo Trujillo. Ay, Dios mío, y de verdad nos sentimos privilegiadas de estar con este, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, con este papacito que viene a ganar la fiesta mexicana en Guadalajara, Jalisco, con una mega presentación en La Doña Antrobar, Dani. Así es, y bueno, Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a las Tierras Tapatías, donde tanto te aman. Pues andamos muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí con toda la actitud de venir a, pues, a complacer a mi gente tapatía, a mi gente mexicana hermosa. Aldo, estábamos por ahí husmeando y estuqueándote, a los 11 años comienzas con toda esta rebaratinga, ¿cierto o falso? Así es, ahí en la red, bueno, en YouTube, yo tenía un telefonito que le robó a mi hermano, un motorolita ahí, y me ponía a grabar videos y los subía desde mi computadora a YouTube, no más que en el año del 2014 borré muchos de esos videos porque me dio vergüenza, a él los tengo guardados en un disco duro, pero, no sé, me dio vergüenza como iba a lanzar mi primer disco, y así, no quería que me vieran así como empezando, la guitarra estaba más grande que yo todavía en ese tiempo, ya sabrás. Y bueno, Aldo, llega el 2014, un año cumbre, donde todos pudimos tener la oportunidad de conocerte, de saber, de saber, de talento, llega a todos a la nada, ¿saben? A ver, cuéntanos acerca de eso. Bueno, eso fue en el año 2018, pero la canción la compuse en el año 2017, pues, ha sido todo un proceso, ha sido un proceso muy satisfactorio, estoy contento con los resultados y tengo mucha hambre de más. Es algo que he identificado a lo trujillo, de verdad, porque no es una persona que se quede quieta, eres un hiperactivazo, que se ve que nada más estás viendo, yo nada más veo con los ojitos de Aldo, están bailando para todos lados, redes sociales, pero de verdad, top ten, top, todo, y las chicas no pueden faltar, que por ahí, de verdad, lo ponen en jaque y andan atrás de él. ¿Cuántos brasileños llevas en tu haber? Cuéntanos. Ay, no, 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 pues no hayas la cuenta. Ya son varios. Así es, no, 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 pues que ya, después del número 100 ya, ya como que, como que no te da, ya te da flojerita contar. Pero bueno, Aldo, ante tanto éxito llega, hoy estoy aquí, que es tu más reciente material, cuéntanos acerca de ese material. Ah, sí, pues, trato de hacer mis discos como una especie de novela. Muchachos fracasados, pues, fue lo primerito que salió y, pues, se fue muy aceptado. Todos hablan más, saben, hoy estoy aquí y ya tengo planeados los títulos de los dos discos, nomás les hace falta, bueno, uno ya tengo el tracklist y el quinto disco, le hace falta, pues, las canciones, porque apenas voy a grabar el cuarto disco, pero siempre me gusta tener una planeación muy adelantada, o sea, ir adelantándome a los hechos. A la edad de Aldo Trujillo y estar escuchando, adelantándonos a los hechos, yo no quiero saber en un muy corto plazo esta bomba de artista que tenemos aquí, qué es lo que va a hacer. Y si de bombas hablamos, Aldo Trujillo, nosotros venimos de una de dos. Ajá. A la edad de hoy no va a ser la excepción con Aldo Trujillo. Entonces, Aldo, Marce te va a decir dos palabras y tú vas a elegir un concepto, solamente una palabra. No se vale decir, no sé, no puedo, qué vergüenza, me va a ver mi mamá. Ya tu mamá ya te conoce. Saludos a Sonora. Saludos a la suegra de México. A la suegra de México. Así es que, Aldo, tú vas a elegir una palabra, ¿sale? No importa el concepto que tú le quieras poner, ¿va? El contexto, tú nada más contestas. ¿Perro o gato? Eh, perro. Ah, sí. Ahí está, así lo vas a hacer. Ahí te va, lo más rapidísimo. Listo, rapidísimo. ¿Patado en el hígado o patado en los gomaros? En el hígado. Ok, ¿verdad o mentira? Verdad. ¿Original o copia? Original. ¿Audio o video? Audiovisual. ¿Manuelo o Sergio? Manuelo. ¿Corneto o maracas? Corneto. ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Liso o que raspe? Liso. ¿Grande o chico? Todo en grande. ¿Dentro o fuera? Eh, pues depende. No, no, no. ¿Dentro o fuera? Dentro o fuera. ¿Fuera? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? ¿Del clóset o del ropero? ¿Qué? Sin contexto, sin contexto. ¿Pero, pero? ¡Ay, automoto! Auto. ¿Radio o televisión? Eh, televisión. ¿Chicharrón o chorizo? Chorizo. ¡Ah, ah! ¿Adentro o hasta adentro? Hasta adentro que no. ¿En vivo o play? En vivo. Va, a eso. Aldo, muchísimas gracias, de verdad, por jugar con nosotros. Una de dos. Nosotros hacemos este concepto para que la gente acercarnos a sus artistas consentidos. Agradecidísimos por tu vista guadalacara. Yo soy Marcela Ojibar de González. Yo soy Dani Luca. En estadios Aldo Trujillo. ¡Y juntos hacemos una de dos más intensas que nunca! ¡Gracias! Gracias Aldo.